Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos un día más en la información que adelantamos a esta hora de la mañana en Radio Andújar. Como cada año, en torno al último trimestre, se hace un repaso al ejercicio económico a nivel local, provincial, autonómico o nacional. En cuanto a lo cercano, vamos a comenzar con lo provincial. Han sido presentados los presupuestos de la Diputación para 2024, que ascienden a unos 338 millones de euros, casi un 7% más este año. Hemos hablado sobre ello con el diputado Francisco Javier Lozano, que ha destacado como unos presupuestos comprometidos con la provincia y, además, desde la Administración, los califican como los mejores de toda la década. Bueno, afortunadamente son unos presupuestos los que presenta la Diputación Provincial de Jaén, que van a contribuir a impulsar el tejido productivo y que van a permitir especialmente afrontar la sequía y que apuestan, por supuesto, por las políticas sociales y la generación de nuevas oportunidades en nuestro territorio. Son unos presupuestos que efectivamente aumentan casi en un 7%. Quizá también hay que destacar precisamente en ese sentido el incremento de la PIE, de la colaboración de los ingresos por parte del Gobierno de España y también la capacidad de captación de fondos europeos, que ha sido muy importante por parte de la Administración Provincial en distintos ámbitos. Importante seguir innovando, seguir apostando por el desarrollo económico-social de nuestros municipios. Al igual, decía Lozano, lo importante es el escuchar a todos y cada uno de ellos, algo en lo que trabajan profundamente desde la Diputación Provincial. Pues tenemos una Diputación Provincial de Jaén que cuenta con la opinión de sus alcaldes para tomar decisiones importantes, que escucha al Consejo de Alcaldes, que pasa a votación, inversiones importantes y que, por supuesto, tiene en consideración el Consejo traslada a la Diputación. Es una forma de gobernar, lo hacemos, por supuesto, con los agentes públicos, a través del Consejo de Alcaldes, pero también lo hacemos con los distintos consejos de participación. En cuanto a nuestro municipio, Andújar ha destacado la apuesta también en tema de consolidación de eventos, entre ellos Andújar Flamenca o nuestra presencia en Simov, entre otros. Y no solo eso, algo a destacar muy importante para Andújar es la oferta turística en cuanto a nuestro parque natural. Estamos en el desarrollo de más de 14.800.000 euros, siete líneas distintas, y una, especialmente, pues va a impulsar el desarrollo del sector en el parque natural de la Sierra de Andújar y en el parque natural de Peñaperro, en la Sierra Morena-Gienense. El plan de sostenibilidad turística que vamos a desarrollar los próximos tres años es el de territorio lince. Y, bueno, estamos muy satisfechos porque es una inversión que supera los tres millones de euros y, bueno, no es tanto una cuestión de cifras, sino de proyectos importantes. En el anterior mandato, el Ayuntamiento de Andújar pues nos puso en conocimiento su interés por impulsar otro tipo de zonas y de recursos en el parque natural y tenemos, bueno, pues muchos proyectos, pero entre ellos, por ejemplo, la rehabilitación de la casa forestal del Zumacare. Nos ha contestado, además, a la necesidad de que se señalice adecuadamente los accesos desde la A4 a nuestro parque natural Sierra de Andújar y al santuario. Nosotros vamos a seguir trabajando y trasladando también tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía cada una en materia de su titularidad en los espacios correspondientes para que, obviamente, todo mejore y, además, hay a disposición de este plan partidas que, como digo, van dirigidas a eso, a mejorar la visibilidad del parque. No solo en la señalética, que, como digo, es fundamental y vamos a reforzar nosotros mismos en ese sendero intermodal que conecten los dos parques naturales, sino también en la parte del marketing y la publicidad y la visibilidad con recursos nuevos audiovisuales y nuevas campañas de promoción que potencien todo lo bueno y mucho que tiene el Parque Natural de la Sierra de Andújar. En el informativo escucharemos al completo esta entrevista. Ahora vamos a cambiar de asunto. Les contamos que este pasado lunes la agrupación local del Partido Socialista de Andújar celebró su asamblea extraordinaria en la que resultó elegida como secretaria general Micaela Navarro Garzón. Su gran experiencia política es un garante, han dicho, de seguridad para consolidar las políticas socialistas en Andújar. Y a su vez será un impulso para una nueva etapa en la que el socialismo de Andújar quiere recuperar el pulso de la calle y retomar el contacto con los colectivos sociales de nuestra ciudad. Además, cabe destacar la presidencia que estará en manos de Juan Miguel Ruiz Romero, un histórico militante que ha estado en todas las etapas del PSOE de Andújar. Este núcleo estará apoyado por 31 componentes más en forma de vocalías que pretenden trabajar de forma organizada, colaborativa y transversal para que el resultado de sus acciones mantengan una mayor repercusión en la sociedad. Noticia para ampliar será también que el Ayuntamiento de nuestra ciudad ha logrado la concesión de tres cursos del Programa de Empleo y Formación de la Junta de Andalucía para 2024, que están valorados en más de 1,24 millones de euros y que permitirán la contratación de 45 personas desempleadas que trabajarán en el consistorio mientras se forman. Vamos a destacar ahora la agenda del día de hoy. Tenemos visita de la Delegada de Inclusión Social de la Junta, Ángela Hidalgo, a los servicios sociales de Andújar. Y en cuanto a la programación navideña, tenemos hoy en el Teatro Principal Certamen Escolar de Villancicos, tanto por la mañana como por la tarde, y a las siete y media de la tarde, Zambomba de Jerez, Buena Nueva, en la Plaza de la Constitución. Tomaremos muy buena nota de todo, como ya saben, y se lo contaremos, tanto en el informativo de una de la tarde y nueve de la noche como en nuestras redes sociales. Gracias, que sean felices, tengan un buen día. Hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Traducido por Marie Arias